Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por esperar. Gracias por convocarse para escuchar este webinar. Mi nombre es Mariana Vizcarret, soy la directora de LIMISA, del Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola, y hoy vamos a escuchar la oferta tecnológica y las capacidades del área de bioinsumos microbianos. Antes de empezar, les voy a contar un poquitito cómo va a ser la modalidad de trabajo. Vamos a hacer primero las presentaciones, en el chat vamos a ir aclarando quiénes son las personas que están dando las charlas, y además ustedes pueden en el chat ir poniendo sus preguntas, sus consultas, y al final de todas las presentaciones vamos a tener un espacio para intercambio y para resolver esas consultas. Así que bueno, iniciamos la jornada. A ver, disculpen. Ahí está, ahí está circulando. Bueno, el primer punto, digamos, para compartir, digamos, es contarles un poquitito dónde estamos, ¿no? Si bien muchos nos conocen, es para que todos tengan una idea. Nosotros estamos en el Centro de Investigación en Ciencias Veterinarias y Agronómicas que se encuentran en la provincia de Buenos Aires, en Urlingam. Nuestro espacio en particular está constituido por alrededor de 7 hectáreas, en donde tenemos 11 edificios que incluyen invernáculos, oficinas, insectarios, laboratorios, y además tenemos la cuarentena oficial de la República Argentina, reconocida por CENASA para el ingreso a la importación de agentes benéficos. Somos más de 60 personas, entre personal profesional, de apoyo y técnico. Además tenemos becarios y becarias, tanto de INTA como de otras instituciones de ciencia y técnica, como el CONICET y el MINCIT. Y por supuesto pasan por nuestra institución numerosos estudiantes que asisten en el marco de convenios con diversas universidades, tanto públicas como privadas, para realizar tesis de grado y de posgrado. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, nosotros trabajamos en investigación y desarrollo basada en bacterias, hongos, nematos, virus, insectos, y también con residuos agropecuarios. A través de estas actividades de investigación y desarrollo, desarrollamos bioinsumos. Biopreparados, que son repelentes y insecticidas, y también tienen otras funciones, como fungicidas, por ejemplo, y que están basados en productos vegetales. Bionimaticidas, basados en nematos. Bioinsecticidas, que pueden estar basados en bacterias, hongos, virus o insectos. Biofungicidas, que están basados en hongos antagonistas. Trabajamos con bioinoculantes basados en bacterias, y además trabajamos con fertilizantes que se derivan del tratamiento y la gestión de residuos agropecuarios. Por otro lado, digamos, además de trabajar investigación y desarrollo de insumos, también trabajamos en estrategias para el manejo de estos insumos, para integrarlos con otras estrategias de manejo de plagas de bajo impacto ambiental. Operativamente, el IMISA, digamos, tiene la parte de investigación separada en dos grandes áreas. El área de manejo de plagas y residuos, y el área de bioinsumos microbianos. Hoy, lo que vamos a presentar son la oferta tecnológica y las capacidades del área de bioinsumos microbianos. Y para eso, los voy a invitar al coordinador del área, el doctor Marcelo Berreta, que va a dar una breve introducción, así después pasamos a escuchar a los grupos de trabajo del área. Bueno, buenos días. A continuación, entonces, como dijo Mariana, van a exponer sus principales líneas de trabajo, los distintos grupos que conforman el área de bioinsumos microbianos. Vamos a arrancar con la exposición del grupo de bacterias promotoras de crecimiento vegetal, luego con el grupo de antagonistas y fitopatógenos. Posteriormente, vamos a dar lugar a la exposición de los grupos cuyas líneas de acción se refieren principalmente al estudio de microorganismos entomopatógenos y tecnologías asociadas para el control de plagas de insectos cinemátodos. Y finalmente, el grupo de bioprocesos. Así que les recuerdo entonces que las preguntas, por favor, las puedan volcar en el chat, que hacia el final de la jornada las vamos a ir respondiendo. Y sin más, entonces, le paso la palabra a la doctora Mariana Puente, que va a iniciar con la primera exposición. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Marcelo, por la presentación. Como le indica el nombre del laboratorio, nosotros trabajamos con bacterias promotoras del crecimiento vegetal. Nuestro grupo está compuesto por cuatro investigadores, un técnico y un auxiliar, que luego serán presentados de forma más formal. Y estos microorganismos benéficos tienen como ventaja diferentes condiciones que ejercen sobre las plantas a través de diferentes mecanismos de acción. Dentro de los mecanismos de acción más renombrados es la mejora en lo que es la toma de agua y nutrientes por parte de las plantas, eficientiza lo que es la toma de fertilizantes sintéticos, pudiendo ejercer su mecanismo como complemento de la nutrición convencional, lo que va a generar una mejora en la condición y salud del suelo. Y además, nos permite tener alimentos más saludables, debido a que esta técnica de inoculación con microorganismos se encuadra dentro de lo que es una agricultura sustentable. Todos estos y muchos otros parámetros o mecanismos de acción que tienen los diferentes microorganismos sobre las plantas pueden impactar de manera directa sobre los rindes, mejorando este parámetro. Todas nuestras líneas de acción están basadas sobre estos microorganismos y nosotros en nuestro laboratorio contamos con una colección de bacterias muy importantes en donde se encuentran depositados no solo microorganismos nativos, sino de otras colecciones. Y esta colección comienza aproximadamente en los años 30 con la colección del género risobio o de la familia de los risobios en la provincia de Santa Fe, que luego con la creación del INTA pasa a ser parte de acá del instituto. Actualmente contamos con unas más o menos 1.200 cepas. Luego, en los años 80, se empieza a conformar la colección de Asospirilum, en la cual tenemos aproximadamente 60 cepas. Y el resto de las colecciones, Pseudomonas, Bacillus y Pseudobacter, son colecciones mucho más recientes, en donde tenemos aproximadamente 70 cepas de Pseudomonas, 60 de Bacillus y 30 de Asotobacter. Como les comenté al principio, nuestras líneas de investigación se basan en el uso de estas bacterias, teniendo como base estos microorganismos y estas cepas depositadas a nuestra colección, con el objetivo de darle un valor agregado a esta colección y que llegado el momento que se requiera un microorganismo específico para un cultivo determinado, un requerimiento específico o una técnica de inoculación determinada, nosotros podamos tener en cuenta este bagaje de información que tenemos para poder dar una respuesta rápida. Bueno, ahora sí, entrando en lo que son mis líneas de investigación, se basan principalmente en lo que son las técnicas de inoculación con diferentes microorganismos. Yo lo dividí acá en tres partes, dos de las líneas son más recientes, como es el consorcio bacteriano en el cultivo de alfalfa y en el de lotus tenuis, y lo que es el uso de azospirina argentinense, Z-39 en forma de co-inoculación o la técnica de aplicación foliar, es una línea un poco más robusta en donde venimos obteniendo información ya hace años atrás. Con respecto a la línea de consorcio bacteriano sobre cultivo de alfalfa, surge a partir de un convenio de cooperación técnica entre un grupo de la Universidad Nacional de Río Cuarto y una empresa del sector, cuyo objetivo fue determinar la sobrevida y combinación y dosis de cepas PGPR capaces de generar promoción justamente en este cultivo teniendo como base el uso de un inoculante con soporte turba. Nosotros acá lo que hicimos fue probar las cepas de referencia de INTA para este cultivo que es la B399 y la B401 con dos aislamientos nativos que nos proveyeron el grupo del doctor Giordano de la Universidad de Río Cuarto y las evaluamos con dos microorganismos promotores de crecimiento. Estos ensayos que realizamos nos dieron una muy buena respuesta en donde nosotros pudimos recuperar los microorganismos hasta ocho meses luego de la inoculación en este soporte. Pudimos aislar los microorganismos, todos los microorganismos inoculados, con lo cual se pudo ver una buena sobrevida y esto sugiere la buena compatibilidad entre los géneros utilizados. Y en lo que fue los ensayos sobre plantas, tanto de biomasa aérea como radicular y nodulación, se vio una tendencia positiva en aquellos tratamientos que estaban utilizados, en donde se utilizaban no solo las cepas de Sino-Risobium, sino también las cepas promotoras de Sospirilum y de Pseudomonas. Respecto al consorcio con Lotus Tenuis, bueno, esta línea está involucrada en un doctorado que se está haciendo en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y el objetivo es obtener un consorcio bacteriano conformado por bacterias fijadoras y promotoras de crecimiento vegetal como estrategia para obtener una mejor implantación y productividad de este cultivo bajo condiciones salinosódicas. Lo que estamos haciendo actualmente es un screening de las cepas que nosotros tenemos en nuestro cepario, aquellas cepas que fueron aisladas de este cultivo de Lotus, se las evaluaron con diferentes niveles de concentración de sodio, y se les hicieron muestreos para ver su crecimiento en función a la biomasa bacteriana, y esto nos permitió quedarnos con dos cepas que mantuvieron un crecimiento óptimo y cercano al testigo, es decir, sin cloruro de sodio, en todas las concentraciones evaluadas. Con respecto a la línea de Sospirilum argentinense Z39, como les comenté, con esta línea tenemos mucho más información. Empezó esta línea con la evaluación de diferentes técnicas de inoculación en el cultivo de soja, en donde evaluamos la inoculación convencional, que es la que es sobre semilla de soja, versus la co-inoculación en semilla, y la inoculación foliar con AZ39, y en donde vimos en campañas a campo, en dos sitios de nuestra provincia, un efecto benéfico cuando se aplicaba la Z39. Y a su vez, este efecto se potencializó en aquellos tratamientos que se le inoculó de manera foliar, siempre teniendo en cuenta que la semilla de soja estaba inoculada con Bradyrisorium. Para entender un poquito más esta respuesta, lo que hicimos fue a través del uso de una bacteria que no sintetizaba auxinas, porque la cepa que utilizamos es una alta productora de auxinas, que es una fitohormona que genera un mayor sistema radicular. Bueno, el uso de esta cepa que no sintetiza o que no produce este tipo de auxinas, nos dio la premisa de que justamente esta síntesis de hormona era lo que producía estos beneficios que nosotros estábamos viendo en aquellos cultivos co-inoculados. Y por otro lado, con la ayuda también de una cepa marcada con una proteína fluorescente, pudimos ver su localización y su ubicación y sobrevida en las hojas de este cultivo. Todos estos resultados fueron el puntapié para seguir estudiando esta técnica en nuestros cultivos, como es el maíz, y actualmente lo estamos también evaluando en cebada, y viendo lo que es la eficiencia del nitrógeno, y teniendo en cuenta lo que es los fundamentos bioquímicos y moleculares, y esta línea de acción la estamos haciendo también bajo un doctorado y en conjunto con el agente de FAUGA. FAUGA, perdón. De esta línea de lo que es la inoculación foliar, decanta un convenio de I+.D. que estamos cursando actualmente, en donde estamos haciendo un desarrollo de inoculante foliar con cepas de asosprir una argentinense, como una nueva estrategia de inoculación para la estimulación de crecimiento y mitigación de estrés hídrico en cultivos extensivos, y también vamos a empezar con un proyecto, un proyecto MINSID, en donde vamos a evaluar sobre cannabis diferentes técnicas de inoculación y de microorganismos. Y por último, dentro de mis líneas, tenemos un convenio de cooperación científica entre la provincia de Formosa y la Universidad de Río Cuarto, en donde estamos capacitando, fortaleciendo y promoviendo el uso de bioinsumos bacterianos en pequeños y medianos agricultores para fortalecer la economía regional. Y dentro de este convenio, tenemos por demanda del IPAF-NEA empezar a probar bioinsumos en el cultivo de banano. Bueno, como el doctor Carlos Piccinetti pertenece al laboratorio, pero por cuestiones laborales no puede estar presente, les voy a leer brevemente lo que son sus líneas de acción y cualquier consulta que tienen puede dejar sus preguntas en el chat. El doctor Piccinetti tiene amplio conocimiento en lo que son las emisiones de óxido nitroso, su tesis doctoral se basó en este tema y actualmente se encarga de realizar ensayos de calibración para la medición de emisiones, determinación de tasas de emisión, balances parciales de nitrógeno, determinación de factores de emisión y emisiones totales en secuencias de cultivo. A su vez, y pese a que tenemos una amplia colección de microorganismos, se siguen haciendo las colectas y la selección de risobios para leguminosas forrajeras o con potencial forrajero, se está haciendo un proceso de selección y desarrollo de inoculantes para legumbres de grano como de sarveja, lenteja y soja, teniendo en este punto, sí, como base en nuestra colección, el desarrollo de biofertilizantes usando cepas PGPR sobre una base líquida o sólida mineral no sintética y el último punto que es la determinación de factores beta que va de la mano con el tema de óxido nitroso. Bueno, por mi parte eso es todo, dejo la palabra a Daniela Vallejo y Julia García que son también investigadoras de nuestro grupo. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Como dijo Mariana, mi nombre es Daniela Vallejo y voy a contarle un poco acerca de algunas de las líneas de investigación en las que me encuentro trabajando. Una de ellas se titula Evaluación de diferentes bacterias promotoras del crecimiento vegetal con capacidad de solubilizar fosfatos y su efecto sobre cultivos de cereales. Para ello, el objetivo de esta línea es evaluar la capacidad de solubilizar fuentes de fosfatos de baja solubilidad de diferentes aislamientos BPCB, caracterizar sus propiedades para promover el crecimiento vegetal y seleccionar los que posean mejor desempeño in vitro para estudiar su efecto sobre la disponibilidad de fósforo y el crecimiento de cultivos de cereales. Entonces, como primera etapa lo que se hizo fue seleccionar a bacterias del género Bacillus por su capacidad de de solubilizar diferentes fuentes de fosfatos insolubles. En estas etapas también se incorporó a una cepa de pseudomonas florescens por su reconocida capacidad de solubilización. Como primer punto, lo que se hizo fue realizar pruebas cualitativas donde se sembraron a estos aislamientos y también a la cepa de pseudomonas en placas con medio en BRIP conteniendo diversas fuentes de fosfatos insolubles como por ejemplo roca fosfórica, fosfato tricalcico, fosfato de aluminio y de hierro. Concluida esta etapa se seleccionaron a los que tuvieron la mejor capacidad de producir alo de solubilización alrededor de las colonias para pasar a una segunda etapa donde se realizaron pruebas cuantitativas de solubilización. Para ello se emplearon tubos con medio líquido en BRIP y las reacciones se hicieron en placas de 96 wells y las lecturas en espectrofotómetro multiescan. Bueno, concluida la etapa anterior se seleccionaron a dos aislamientos que tuvieron la mejor performance en cuanto a la solubilización de fosfatos y lo que se hizo fue identificarlos a nivel de especie a través de la técnica Malditov. Ambos aislamientos se arrojaron que pertenecen a la especie Bacillus megaterium. Concluida esta etapa se pasó a caracterizarlo según sus actividades promotoras del crecimiento vegetal y para ello lo que se hizo fue determinar o cuantificar la producción de ácido índole acético que sabemos que esta es una fitohormona con capacidad de estimular el crecimiento de las plantas en forma directa. Acá se empleó el reactivo de Salkovsky. Luego también se evaluó la capacidad de formación de biofilms tanto de los dos aislamientos de Bacillus como de la cepa de Sodomorafluorescence llamada ZM4 y las siembras se realizaron también en placas de 96 wells y las lecturas también en espectrofotómetro multiescana. También lo que se hizo fue evaluar la producción de sideróforos, mediante siembras en placas con mediocas para determinar cuáles son los aislamientos o la cepa que tienen la capacidad de producir estas moléculas y bueno y esto es fácilmente identificable porque se ve una coloración anaranjada alrededor de las colonias. Por último lo que se hizo fue evaluar la actividad antagonista de ambos aislamientos de Bacillus y de la cepa de Sodomofluorescence donde lo que se hizo fue enfrentar a estas tres bacterias con hongofitopatógenos. En este caso les presento a unas placas con el hongofitopatógeno Fusarium graminearum donde claramente se puede ver en la primera fotografía donde solo se realizó la siembra del hongofitopatógeno y en la segunda fotografía este hongo fue enfrentado con una de las bacterias y se ve claramente como el crecimiento de este hongo fitopatógeno fue inhibido por la presencia de la bacteria. Concluida la etapa in vitro pasamos a una etapa de pruebas en plantas donde lo que se hizo lo que primero se hizo fue determinar las dosis óptimas de inoculación tanto del aislamiento BBP24 de Bacillus mediterium como de la cepa CTM4 de Sodomona florescens en plantas de maíz lo que se hizo fue evaluar las dosis 1 por 10 a la 6 1 por 10 a la 7 y 1 por 10 a la 8 unidades formadoras de colonia por semilla los parámetros evaluados fueron longitud de la parte aérea peso fresco y peso seco aérea longitud de la raíz y peso seco de la raíz concluido los 7 días lo que se encontró fue que hubo promoción de crecimiento en la dosis 1 por 10 a la 6 en los parámetros longitud y peso fresco aérea y peso seco de la raíz también lo que se evaluó fue la eficiencia agronómica en cultivo de maíz inoculado con la cepa CTM4 con y sin el agregado de roca fosfórica y para ello los tratamientos evaluados fueron tres los tres fueron regados con solución nutritiva con fósforo al 50% y el segundo tratamiento se incorporó roca fosfórica más la inoculación con la cepa CTM4 y el tratamiento tres solamente fue inoculado con la pseudomonas fluorescens concluido el ensayo los 26 días de realizado el trasplante se encontró que el tratamiento dos que es el que tiene la roca fosfórica más la inoculación de la cepa se encontró promoción de crecimiento en los parámetros diámetro del tallo peso seco y longitud de la parte aérea y también en el peso seco de la raíz entonces vemos como la inoculación en presencia con la roca fosfórica ejerció un efecto positivo en las plantas de maíz bueno ahora voy a pasar a otra de mis líneas de investigación que se titula evaluar la posibilidad de reemplazar la fertilización química a través del uso de inoculación con la cepa azeta 39 de azospirilum argentinense en plantas de maíz perdón plantas de trigo bueno lo que se hizo en estos ensayos fue evaluar diferentes dosis de fertilización química con y sin la inoculación de la cepa azeta 39 de azospirilum argentinense el ensayo tuvo una duración de 35 días y cuando se lo cosechó se encontraron respuestas positivas en el parámetro de longitud de la raíz cuando los tratamientos fueron fertilizados al 50% y al 75% en forma conjunta con la inoculación y estas diferencias fueron significativas y superiores cuando se los comparó con el tratamiento que fue solamente fertilizado al 100% y al 75% ahora en el resto en el resto de los parámetros por ejemplo la longitud de la parte aérea el número de macoyos el peso fresco de la parte aérea el peso seco de la parte aérea y el peso seco de la raíz no se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos fertilizados al 100% y los tratamientos que fueron fertilizados tanto al 50% como al 75% más el agregado de la inoculación por lo tanto se puede concluir que la estrategia de incluir la biofertilización como práctica para sustituir parcialmente la fertilización química no se enfrenta a beneficios ligados a una menor contaminación y a una reducción en los costos de implantación bueno eso es todo por mi parte ahora le cedo la palabra a mi compañera Julia García bueno buenos días a todos muchas gracias yo les voy a contar un poco acerca de las líneas de investigación que llevo a cabo las mismas están orientadas a caracterizar y seleccionar cepas de estas bacterias como mitigadoras de estreses abióticos particularmente con estrés hídrico y salino evaluar la mejora de la tolerancia en los cultivos de maíz y lechuga bajo estrés hídrico y salino inoculando con azospirilum argentinense la cepa AZ19 que pertenece que está depositada en nuestra colección que fue previamente seleccionada por su mejor comportamiento en estas condiciones otra línea de investigación que compartimos con mis compañeras del laboratorio es el uso de estos microorganismos en cultivos florícolas y el último año comenzamos a evaluarlo en el cultivo de frutilla a escala productiva y por último es evaluar la estabilidad de la respuesta agronómica en ensayos a campo en trigo cebada maíz ya directamente en interacción con estaciones experimentales que nos permiten tener una red de ensayos en diferentes zonas agroecológicas bueno un poco para contarles los diferentes pasos que atravesamos en nuestras líneas de investigación les comento este gráfico en principio se delinean los objetivos de las líneas estas actividades están enmarcadas en los proyectos de INTA que surgen y responden a demandas concretas del sector productivo para dar respuesta a estas problemáticas en principio nosotros trabajamos con ensayos en laboratorio en donde el foco de nuestros estudios es el microorganismo bueno y en función del objetivo de la línea planteada analizamos diferentes características de promoción como comentó Daniela producción de ausina fijación biológica del nitrógeno y otros atributos y en función de la línea buscamos específicamente atributos que puedan ser promisorios para cumplir este objetivo por ejemplo en el caso que les comentaba que yo trabajo con estrés hídrico y salino bueno uno de los atributos que se busca es que las cepas sean tolerantes al estrés se estudian los mecanismos involucrados en la presencia de estos atributos y las cepas son identificadas siempre trabajando como comentó mi compañera con las cepas depositadas en nuestra colección una vez que tenemos las cepas promisorias pasamos a una etapa de ensayos en macetas en donde ahora el foco es la interacción de la bacteria con la planta para ello tratamos de reducir los factores que puedan estar interviniendo en esa respuesta por lo tanto usamos sustrato estéril y lo que hacemos es control de temperatura y humedad usamos alguna planta modelo también obviamente definido por los objetivos de la línea y evaluamos los parámetros de crecimiento que generalmente podemos ver respuesta y en función de la línea también algunos parámetros puntuales por ejemplo también en el caso del estrés hídrico buscamos mejoras en el contenido relativo de agua contenido de prolina determinamos dosis óptimas y siempre también realizamos comparación de la performance de diferentes cepas ya una vez sorteado esta etapa pasamos a una etapa de campo en donde van a haber muchos más factores moderando la respuesta a la inoculación y lo que hacemos es evaluar la estabilidad de la respuesta obtenida a la inoculación en diferentes campañas en diferentes zonas agroecológicas por eso es la importancia de nuestras interacciones con las estaciones experimentales y en otros cultivos evaluamos métodos de inoculación en algunos casos también participamos de la formulación y la co-inoculación y bueno en base a estos resultados vemos la factibilidad de hacer algún tipo de transferencia al sector industrial también realizamos capacitaciones por ejemplo en este caso les estamos mostrando capacitaciones realizadas en el marco de un convenio de colaboración técnica que tenemos con el fondo especial del tabaco con organismos provinciales relacionados con la producción tabacalera y con empresas del sector industrial de inoculantes en donde evaluamos la promoción de bioinsumos microbianos en el cultivo de tabaco para eso realizamos charlas de biofertilización realizamos ensayos a campo y visitas a los mismos y les contamos a los productores los resultados que vamos obteniendo un poco y brevemente contarles que tuvimos resultados positivos en el cultivo de tabaco similar a lo que contó mi compañera respecto a poder disminuir la fertilización química cuando es complementada con una inoculación y vemos en parámetros de crecimiento como por ejemplo el peso seco de las hojas y en lo que es el stand de plantas que sobreviven después de haber sufrido fuerte estrés hídrico en esa campaña bueno acá también brevemente algunas colaboraciones que tenemos con la agencia de extensión rural de Montevera y el instituto de floricultura ensayos a nivel productivo en el cultivo de frutilla donde pudimos ver mayor desarrollo vegetativo y reproductivo de los tratamientos inoculados un poco para finalizar contarles que tenemos relacionamiento con numerosas universidades con estaciones experimentales del INTA que es lo que nos permite tener red de ensayos en diferentes zonas agroecológicas con diferentes institutos del CENIA con organismos públicos y empresas del sector de fabricación de inoculantes y para resumir lo que les comentamos hasta recién de este grupo nosotros participamos en realización de ensayos en condiciones de cámara de crecimiento invernáculo desarrollamos tecnologías de inoculación de selección de cepas de análisis de FBN y GES de caracterización de estas bacterias según sus mecanismos de acción en la promoción y difusión del uso de inoculantes en la elaboración de los protocolos para el control de calidad de inoculantes ya que también como servicio contamos con esa posibilidad de control de calidad de inoculantes comerciales se realiza transferencia de cepas al sector privado de asistencia técnica también al sector público privado y participamos en redes y foros de la temática y bueno por último el grupo de bacterias promotoras del crecimiento vegetal como les comentó Mariana al principio está conformado por estas personas bueno nosotras tres que les pudimos dar la charla por Carlos Piccinetti que está de viaje y Mariana presentó sus líneas y por el apoyo de Gabriela Contrera y Gregorio Fabre en el laboratorio bueno con esto finalizo la presentación de nuestro laboratorio les agradezco la atención y le paso la palabra a Vanessa Mema del grupo de hongos antagonistas muchas gracias buenos días a todos gracias por sumarse al evento del día de hoy el laboratorio de antagonistas y fitopatógenos hace más de 30 años que viene trabajando y generando y desarrollando tecnologías y capacidades básicamente la investigación y el desarrollo de bioinsumos en base a hongos benéficos con capacidades y habilidades de agentes de control biológico como promotores de crecimiento vegetal para poder transferirlo al sistema agroalimentario la pregunta inicial que nos hacemos es cuáles son las etapas que uno debe abordar para poder llegar al desarrollo de un bioinsumo nuestro punto de inicio es la colecta y la obtención de microorganismos principalmente aislamientos a partir de diferentes sistemas de suelos suelos o lo rizoférico pero en este punto me voy a detener para hablar de la importancia que tiene desde el año 2016 la Argentina retifica por ley los requisitos que establece el protocolo de Nagoya con respecto a los recursos genéticos una vez que uno lleva adelante la colecta y obtiene una serie de aislamientos pasa a la caracterización ya sea fenotípica y genotípica de los mismos una vez que podemos determinar géneros y especies de interés a partir de estos aislamientos que hemos obtenido de la colecta pasamos a su evaluación y selección selección para qué para sus características como conté anteriormente de agentes de control biológico como así también para generar aislamientos con características para promoción de crecimiento vegetal una vez que seleccionamos esos aislamientos pasamos al desarrollo y a la evaluación de formulaciones en donde es muy importante este punto ya que nuestro aislamiento se encuentra en una matriz en un formulado puede ser líquido sólido y este formulado debe tener las características de poder a nuestro aislamiento conservarle su supervivencia como así también preservar intactas todas aquellas habilidades y mecanismos de acción que han sido seleccionados previamente durante un determinado periodo que es todo el desarrollo de la formulación como así también en el almacenaje y en el momento de aplicación o sea las características de ese aislamiento deben permanecer intactas como así también su supervivencia a lo largo del tiempo una vez que se obtiene una formulación pasamos a la evaluación a campo con los ensayos principalmente de eficiencia agronómica sobre distintas zonas agroecológicas con diferentes cultivos y con distintos modos de aplicación todas estas etapas están siempre asociadas y reguladas por los requisitos que exige el Senasa para poder registrar un bioinsumo como hablé anteriormente el punto de partida es la colecta a partir de suelo rizoférico o suelo ya sea de sitios en donde previamente hay actividad antrópica como puede ser un cultivo de grano o cereales como así también parques nacionales áreas protegidas suelos pristinos campos naturales y una metodología muy rutinaria para poder a partir de una muestra de suelo obtener diferentes aislamientos y estos microorganismos con las características que uno desea es el método de diluciones seriadas a partir del método de diluciones seriadas vamos a obtener una cantidad de colonias las cuales van a ser a posteriori seleccionadas y caracterizadas vuelvo otra vez a mencionar la importancia de solicitar los permisos de colecta en los gobiernos provinciales y en los parques nacionales en donde se hace la extracción de la muestra de suelo el laboratorio cuenta con una amplia colección principalmente de hongos benéficos en este caso contamos con el género tricoderma y el género cladorrinum con diferentes cepas de unas características asociadas a diferentes especies ambos géneros son ascomicotas y también el grupo trabaja con el género letizaria en este caso hablamos de un vacidomicota no solo contamos con una colección de hongos benéficos como dije anteriormente sino también con hongos fitopatógenos alrededor de 50 cepas entre diferentes géneros y especies los cuales nosotros utilizamos para llevar adelante los patos sistemas y la evaluación de los agentes de control biológico es muy importante que esta colección se mantiene y está conservada a partir de diferentes metodologías y temperaturas de almacenamiento como así también se evalúa la calidad y la pureza de las cepas originales con respecto a la caracterización fenotípica y genotípica podemos hacer estudios a partir de la morfología ya sea en crecimiento de colonias como así también de estructuras micromorfológicas en el caso de la imagen vemos una cepa de tricoderma en donde a partir de microscopía podemos evaluar distintos caracteres como pueden ser el largo y ancho de las fialices los conidios las paredes de los conidios y así poder ir determinando género y especie a su vez hacemos evaluaciones de estudios culturales en donde buscamos los óptimos de ese aislamiento a partir de cultivarlos en medios de cultivo diferentes o específicos como así también a lo largo de distintas temperaturas y poder buscar así su óptimo también realizamos a partir de técnicas moleculares la tipificación de estos microorganismos o estos aislamientos a nivel de género y especie para su posterior análisis filogenético cuando hablamos de agentes de control biológico principalmente los seleccionamos y los caracterizamos en función de su modo o mecanismos de acciones uno de los más conocidos es el micoparasitismo como puede verse en esta imagen de microscopía en donde podemos ver la interacción de un antagonista tricoderma afroercianum enfrentado a un fitopatógeno risoctonia solani y se puede ver donde marcan las flechas este enrollamiento de la ifa del antagonista sobre una ifa de risoctonia solani que ha sido completamente plasmolizada comparado con una ifa de risoctonia solani que está intacta otra de las mecanismos de acción que se puede evaluar para un agente de control biológico es la producción de metabolitos ya sea metabolitos difusibles como extraíbles en cada uno de estos tipos de metabolitos hay ensayos y evaluaciones asociadas en el caso de metabolitos difusibles lo que estamos viendo es un ensayo en placa en donde lo que se prueba es la inhibición del radio de la colonia al estar el fitopatógeno acá contamos con 4 o 5 fitopatógenos entre ellos dreslera fusarium risoctonia bipolaris como se produce una inhibición en el crecimiento radial de los mismos y lo mismo pasa con los metabolitos extraíbles a partir de extractos de un cultivo de tricoderma con acetato de etilo lo que se busca es la inhibición de el fitopatógeno a su vez otros mecanismos de acción son actividades enzimáticas varios aislamientos tienen o generan o producen diferentes enzimas y principalmente los ensayos y evaluaciones se hacen sobre un sustrato específico en donde el aislamiento crece en un medio de cultivo y se puede analizar la formación o la generación de estas enzimas a partir de un halo de degradación como puede verse en las placas y eso sería la respuesta de la actividad enzimática que tiene ese aislamiento con respecto a la selección y caracterización en este caso de microorganismos promotores de crecimiento vegetal como ya detallaron y explicaron las investigadoras del grupo de bacterias promotoras de crecimiento vegetal las capacidades y modos de acción pueden ser uno de ellos la producción de fitohormonas en este caso hacemos evaluaciones de la producción de ausinas en donde se detecta la producción de las mismas a partir de diferentes aislamientos por una técnica de colorimetría y a su vez la evaluación de la producción de citocininas también de determinados aislamientos en este caso la variable de respuesta puede llegar a ser la longitud del hipocótilo de algunas especies vegetales también las capacidades de estos aislamientos pueden estar asociadas a solubilización de diferentes nutrientes y la habilidad de captación por parte de la planta por un desarrollo del sistema radical y un mayor capacidad de exploración sobre el suelo en el caso del gráfico de barras vemos como ante una inoculación de plantas de tomate con una cepa de cladorrinus amala podemos ver una respuesta en comparación con el control de un aumento en el contenido de clorofila por efecto mismo de la cepa y en la imagen de abajo que me parece que es mucho más clara de poder visualizar es a partir de bandejas de plantas con tomate en un sustrato inoculado con diferentes concentraciones de también una cepa de clorrinus amala como varía el desarrollo de la biomasa aérea como así también el contenido de clorofila comparado con el control ahora una vez que uno tiene seleccionado aislamientos y que pudo determinar estos mecanismos de acción lo que hacemos es la evaluación de la eficiencia de esos en este caso de estos agentes de control biológico para poder cuantificar el efecto del agente de control biológico nosotros llevamos adelante ensayos en patos sistemas lo que buscamos es una planta huésped a la cual le incorporamos un fitopatógeno que le genera una enfermedad y el tercer punto es el antagonista o el agente de control biológico entonces en estos patos sistemas nosotros en este caso en la imagen de arriba hemos evaluado la interacción entre un cultivo de soja con un fitopatógeno muy común que es risoctonia solani y enfrentado a tricoderma arciano como puede verse con distintos tratamientos este que les estoy marcando es el testigo en este caso está la interacción de la risoctonia con la planta de soja en donde claramente se ve una mortandad de individuos una pérdida de individuos y un desarrollo menor de la biomasa aérea cuando al complejo o al sistema tricoderma soja se le agrega el antagonista tricoderma arciano ya el porcentaje de sobrevida es superior no hay mortandad y a su vez el desarrollo de la biomasa también es más significativo o se acerca más a un testigo en donde no hay enfermedad y donde no tenemos un fitopatógeno lo mismo ocurre en el patosistema de trigo con fusarium graminearum como fitopatógeno y tricoderma arciano como biocontrol en este caso también una planta inoculada con un fitopatógeno tiene problemas de supervivencia y de desarrollo versus un sistema en el cual hay una incorporación de un antagonista todos estos ensayos son realizados en condiciones controladas en invernáculo de cama de cultivo como así también en condiciones a campo en colaboración con las estaciones experimentales no sólo evaluamos los formulados líquidos y sólidos sino también el efecto del control de las enfermedades por parte de los antagonistas con respecto a la evaluación de eficiencia de los promotores de crecimiento vegetal como contaba anteriormente también se evalúa la biomasa la obtención de un mayor desarrollo de biomasa aérea como así también biomasa radical en plantas de tomate que han sido inoculadas con diferentes dosis de un promotor de crecimiento que es la cepa de cladurinusamala como así también realizamos screening de diferentes cepas para ver cuál es la que presenta mejor capacidad para el desarrollo biomasa radical y aérea y lo mismo ocurre con los ensayos puestos a campo con respecto a la formulación experimental el laboratorio viene desarrollando ya formulaciones medios líquidos principalmente con el género tricoderma como así también en medios sólidos en medios sólidos se han utilizado los tres géneros que les conté como hongos benéficos anteriormente tricoderma letizaria y cladurinum como así también los fitopatógenos requeridos para poder llevar adelante los ensayos de patosistemas a su vez realizamos evaluaciones de la calidad y la conservación de los formulados a lo largo del tiempo principalmente durante el almacenaje y determinamos parámetros por ejemplo unidades formadoras de colonia el porcentaje de viabilidad cuánto de esos conidios que uno puede contar o contabilizar a partir de la cámara de Newbauer son viables como puede verse en el gráfico después de los seis meses tenemos más de un 70% de viabilidad como así también en el caso de los agentes de control biológico evaluamos su actividad inhibitoria es decir después de los seis meses volvemos a hacer ensayos en placa para ver si sigue teniendo su capacidad de inhibir al fitopatógeno probado otras actividades que desarrollamos desde desde el laboratorio es la búsqueda continua de combinaciones de microorganismos para poder realizar nuevas estrategias de biofertilizantes como así también la evaluación de compost enriquecidos en este caso con aislamientos de tricoderma afroresiano y clador rinuzamala en este caso trabajamos en colaboración con el equipo del laboratorio de transformación de residuos como así también el área de bioprocesos del instituto y así también evaluamos la capacidad biofungicida de las nanopartículas fúngicas en colaboración con el instituto de micología y botánica de la facultad de ciencias exactas de la UBA también realizamos servicios a terceros principalmente lo que veníamos contando en la charla que es la identificación de cepas fúngicas antagonistas y fitopatógenos para poder realizar el registro ante senasa como así también para llevar adelante líneas de investigación también evaluamos la eficiencia de cepas de hongos benéficos un poco lo que veníamos desarrollando ahora ya sea en ensayos in vitro como en in vivo también caracterizamos los mecanismos de acción de estas cepas de hongos benéficos y hacemos un resguardo de cepas principalmente fúngicas incorporadas a convenios de vinculación tecnológica además del asesoramiento a través del servicio de atención ciudadana desde el portal de INTA con respecto al relacionamiento tenemos mucha relación con agencias y estaciones experimentales que son las que nos facilitan la red de ensayos para poder llevar adelante todas nuestras pruebas con centros de investigación universidades con el senasa la dirección nacional principalmente de protección vegetal y hay muchos convenios con diferentes empresas del sector bueno el grupo de trabajo antagonistas de fitopatógenos está liderado por la doctora Viviana Barrera quien les habla Vanessa Mema y tenemos colaboración directa con las doctoras Mara Marti Victoria Giacchino Eliana Melignani y nuestro apoyo técnico está dado por Maximiliano y Juan Carlos Torres muchas gracias muchas gracias buenos días mi nombre es Diego Sauca y les voy a presentar las actividades de nuestro grupo insumos bacterianos nuestro grupo está compuesto por dos laboratorios uno dirigido por el doctor Marcelo Berreta y otro liderado por quien les habla nuestro enfoque se basa principalmente en la colecta y caracterización de especies del género Bacillus y otras especies afines con potencial biotecnológico para el control de insectos lepidópteros el control de insectos coleópteros dipteros incluso anemátodos y también este tipo de microorganismos para aplicarlos a la solubilización de fósforo en el suelo principalmente estudiamos bacterias en el grupo no obstante no nos limitamos a ellas y también incluimos en menor medida otros estudios con otros grupos microbianos además realizamos secuenciación masiva de genomas bacterianos clonado de genes y expresión de proteínas insecticidas además estudiamos la modificación de proteínas CRI para incrementar su toxicidad contra especies de insectos que son poco susceptibles a este tipo de proteínas insecticidas todos estos estudios los realizamos para finalmente para lograr una investigación para la producción de bioinsecticidas bacterianos que incluye la formulación la definición de condiciones de uso y la evaluación de la calidad de los mismos más recientemente nos dedicamos al análisis microbiológico de otro tipo de insumos como son los biopreparados y su impacto en objetivos no deseados también realizamos asesorías tecnológicas a empresas y a otras compañías en sectores afines una actividad muy relevante en el en el grupo lo constituye el mantenimiento de una colección de bacterias beneficiosas del género Bacillus y otros relacionados los 690 aislamientos y cepas que conforman esta colección constituyen una fuente muy rica de recursos genéticos y que sirven de insumo para todas nuestras investigaciones principalmente esta colección la mayoría de los ingresos de esta colección son de la especie Bacillus Turingiensis cepas nativas de Argentina que está ampliamente caracterizada tanto a nivel fenotípico como genotípico y principalmente la gran mayoría son cepas con actividad para insectos lepidópteros seguidas de cepas con actividad contra insectos lepidópteros dipteros y otras en menor medida para nemátodos y mantenemos todavía una pequeña proporción de la cual no conocemos su actividad insecticida algunas de estas cepas están disponibles para su distribución por distintas a través de distintas mecanismos habilitados por INTA a continuación les voy a presentar algunas actividades representativas que se desarrollan y se han desarrollado en el laboratorio con la finalidad de visualizar las capacidades que mencionamos en las en las diapositivas anteriores una de ellas corresponde al estudio a la selección y caracterización de una cepa nativa de Bacillus Turingiensis conocida como INTA MO44 que es una cepa nativa que la hemos destinada al desarrollo de formulaciones experimentales para el control del escarabajo de la cama de pollos esta cepa es esencialmente similar a una cepa de referencia a la cepa Tenebrionis de Bacillus Turingiensis pero difiere de ella significativamente por su poder en sus capacidades insecticidas y también en un en un perfil genotípico Otra actividad que evidencia nuestras capacidades es la reciente descripción de una cepa perteneciente al género a la especie Bacillus Turingiensis que por primera vez se describe con la capacidad de formar cristales parasporales contener en su genoma genes que codifican toxinas insecticidas pero lo más relevante es que esta cepa de Bacillus Turingiensis posee actividad insecticida comprobada en en algunas especies de en una especie de insecto lepidóptero y también en otra de coleópteros otro ejemplo más está constituido por una estrategia de modificación de proteínas CRI para incrementar su toxicidad contra especies de insectos que son poco susceptibles a las proteínas CRI de Bacillus Turingiensis esta estrategia está enfocada específicamente para el control del picudo del algodonero y esta estrategia implica mejorar la capacidad de estas toxinas para unirse a células intestinales al modificar su secuencia con péptidos seleccionados a partir de una biblioteca de fagos dentro de las actividades que abarcan otros grupos microbianos más allá de las bacterias un ejemplo de ello en el grupo incluye el estudio de relaciones entre hongos plantas e insectos para su aprovechamiento en el control de insectos plaga particularmente se estudian cepas de hongos entomapatógenos particularmente del género metarrhysium que han sido caracterizadas genotípicamente y se han establecido relaciones fenotípicas entre ellas difiniendo significativamente de otras que provienen de otras partes del mundo actualmente se está evaluando su efecto directo sobre espodoptera frugiperda su actividad insecticida directa sobre espodoptera frugiperda y también su efecto indirecto evaluando su capacidad de colonizar endofíticamente plantas de maíz finalmente finalmente les presento un exitoso ejemplo de transferencia del laboratorio que incluye que se ve representado en la transferencia de un bioinsecticida bacteriano a base de Bacillus thuringiensis para combatir el mosquito vector de dengue este desarrollo básicamente consistió en un protocolo de producción que incluye la cepa y otros parámetros que incluyen también la formulación y se han transferido exitosamente el INTA lo ha transferido exitosamente a distintas empresas públicas y privadas desde el sector y actualmente este bioinsecticida se está produciendo y distribuyendo de forma gratuita en la provincia de Salta para su utilización el grupo ofrece una variedad de servicios tales como la identificación de especies bacterianas del género Bacillus y otros relacionados para la formulación de bioinsumos la evaluación de la calidad de bioinsumos bacterianos de distintos bioinsumos bacterianos como bioinsecticidas y distintos inoculantes o biofertilizantes que contengan este tipo de bacterias también somos proveedores de cepas de referencia de Bacillus Turingiensis también ofrecemos la caracterización fenotípica y genotípica de cepas de Bacillus Turingiensis a través de distintos métodos que evalúan criterios fenotípicos y genotípicos de las cepas además de lo ya mencionado de la mencionada vinculación y asesoría a empresas y sectores afines nuestras actividades implican un relacionamiento con distintas entidades públicas y privadas dentro de INTA particularmente dentro de nuestro centro con el Instituto de Biotecnología el Instituto de Genética el Instituto de Virología con la División Agrícola y Ambiental y la Red de Control de Caridad Inoculantes de la Asociación de Microbiología con la Comisión Asesora de Insumos de Uso Agropecuario de la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación con distintas universidades nacionales como la Facultad de Farmacia y Bioquímica la Facultad de Agronomía ambas de la Universidad de Buenos Aires con la Universidad Nacional de Moreno la Universidad KS y a nivel internacional con la Universidad de Tennessee en Knoxville Estados Unidos y la Universidad de Valencia en España también con el CEPAVE perteneciente a la Universidad Nacional de La Plata y con ICET con distintos estamentos del CENASA con el FUEDEI con la Cámara Argentina de Bioinsumos y bueno esto es lo más importante de nuestro grupo las personas Marcelo Berreta y quien les habla somos investigadores de INTA y CONICET José Nisse es investigador de INTA Augusto investigador de CONICET Leila es técnica de INTA y nuestra lab manager David es becario de CONICET y la Universidad de Moreno está haciendo su doctorado en el grupo Nadia es una pasante a través de la Procagra de la Fundación Argeninta está por un tiempo con nosotros Giselle y Mariano son tesistas de doctorales en nuestro laboratorio pero pertenecen Giselle y Mariano Alfuedey acá les presento bueno también a Maxi Torres y Melisa que si bien formalmente no parten nuestro grupo las consideramos lo seguimos considerando como parte del mismo y también quería destacar nuestros colaboradores externos María Fernanda Cinelli especialista en nematodos en el CEPAVE y Leopoldo Palma y Juan Luis Jurat Fuentes de la Universidad de Valencia y la Universidad de Tennessee especialistas en Bacillus Tunigensis así que bueno muchas gracias les dejamos nuestros contactos por cualquier consulta o requerimiento que deseen ahí los dejo con mi colega la doctora Julieta Posadas Gracias Bueno buenos días a todos mi nombre se escucha sí mi nombre es Julieta Posadas y y bueno yo les voy a hablar del laboratorio de hongos en tomopatógenos bueno el objetivo principal que persigue nuestro laboratorio es buscar y seleccionar agentes de control microbiano sí en particular nosotros trabajamos con hongos en tomopatógenos y micoparásitos que sean de utilidad para el control de plagas de importancia agropecuaria bueno dentro de de la cantidad de microorganismos que pueden actuar como en tomopatógenos bueno hay bacterias hay virus hay protozoarios nosotros en particular nos enfocamos en los hongos y por eso decimos que nuestro objetivo es el de generar micoinsecticidas bueno les quiero hacer tipo un mini resumen de qué son los hongos en tomopatógenos y sus características principales ¿sí? bueno cualquier asociación entre un hongo y un insecto entiéndase por insecto también un ácaro o un arácnido y asociación que sea del tipo parásito o patógeno incluye este grupo de microorganismos bueno taxonómicamente la clasificación es bastante o sea hay mucho filo donde están los hongos en tomopatógenos pero en particular en nuestro laboratorio trabajamos con el filum ascomicota y dentro del orden de los hipocreales hay tres familias dentro de las dos primeras se encuentran los hongos que son de interés para nosotros que son boberia y metarrhysium particularmente con los hongos que más trabajamos y dentro de este filum también dentro del orden hipocreales hay otro hongo con el que nosotros estamos trabajando mucho que es el hongo escoopsis que no está clasificado dentro de ninguna de las familias conocidas la expresión en latín que se usa es inserta sedis que significa justamente eso que es un hongo que está dentro de este orden pero no encuadra en ninguna de las familias conocidas este hongo escoopsis es un hongo micoparásito que particularmente parasita el hongo que cultivan las hormigas cortadoras pero bueno ahora vamos a hablar sobre ello bueno lo primero también que les quiero contar un poco es cómo es el ciclo de los hongos entomopatógenos es decir cómo es que infectan a sus hospedadores la primera etapa del ciclo es la adhesión los conidios que son las unidades infectivas de los hongos entomopatógenos se adhieren a la cutícula de los insectos en este proceso participan mecanismos tanto físicos como químicos de la pared de la espora y de la cutícula del insecto lo que hace que se produzca la adhesión y si las condiciones ambientales son favorables entonces ese conidio comienza a germinar y produce en la en la terminal una estructura que se denomina apresorio el apresorio no es más que un paquete enzimático o sea tiene una importante cantidad de enzimas que lo que hace es ayudar en la siguiente etapa o sea rompe la cutícula del insecto para que en la siguiente etapa el hongo pueda penetrar y comenzar a multiplicarse en el hemocelio del insecto la multiplicación la hace de forma levaduriforme ¿por qué? porque de esta manera el sistema inmunológico de los insectos no lo reconoce o sea si el hongo creciera formando hifas estas tienen compuestos que son reconocidos por el sistema inmunológico del insecto entonces serían fácilmente eliminadas del interior del insecto pero como lo hace de forma levaduriforme el insecto prácticamente no se da cuenta de que el hongo está creciendo en su interior sin embargo si hay cambios en el comportamiento que uno puede apreciar además en esta etapa los hongos también liberan toxinas estas micotoxinas no está del todo claro cuál es su rol pero se sabe que ayudan en la mortalidad del insecto o sea ayudan a que el insecto muera y la siguiente etapa que es la muerte del insecto es la que marca el fin de la fase parásita es decir hasta acá el hongo se venía comportando como un parásito todos sabemos que la definición de parásito es un organismo que se alimenta a expensas de otro que está vivo pero a partir de este momento el hongo empieza a crecer como un saprotrofo es decir empieza a alimentarse y a crecer a partir de un organismo que está muerto de materia orgánica en descomposición y ahora sí el hongo crece formando hifas y todas las estructuras características y coloniza totalmente el cadáver se dice que lo momifica uno puede encontrar en el campo insectos momificados que si uno le da las condiciones ambientales favorables luego el hongo emerge o sea en condiciones ambientales de humedad y temperaturas favorables el hongo de la misma manera que rompió el tegumento para ingresar ahora lo rompe para salir generalmente a partir de las partes blandas y una vez que está afuera se produce la esporulación y estos conidios sirven para infectar a nuevos hospedadores y de esta manera repetir el ciclo bueno ahora les voy a comentar brevemente las líneas en las cuales trabajamos en el laboratorio de hongos entomopatógenos bueno tenemos una línea de escalado de producción del hongo micoparásito escobopsis weberi con la idea de obtener un bien sumo para el control de hormigas cortadoras esta es una tesis doctoral que está a punto de ser presentada y es llevada a cabo por el ingeniero Bruno Schultz tenemos una línea de manejo integrado de hormigas cortadoras también mediante el uso de microorganismos benéficos asociados a sus nidos en este caso se trabaja en un uso dual digamos de un hongo entomopatógeno y un hongo micoparásito y es una tesis doctoral que está en ejecución por el licenciado Diego Gómez también tenemos una línea de aislamiento y selección de cepas de boberi metarrhysium para el control de garrapatas bobinas esta es una tesis doctoral en ejecución en la universidad de Formosa que recién está comenzando ahora en estos meses también tenemos una línea de caracterización geno y fenotípica del hongo entomopatógeno metarrhysium de cepas que han sido seleccionadas por actividad insecticida y bueno también es una tesis doctoral en ejecución por el licenciado David Converti que bueno el director es Marcelo Berreta y también tenemos una línea de bioprospección de microorganismos presentes en nidos de hormigas cortadoras donde lo que intentamos es aislar y seleccionar actinobacterias inhibidoras de el hongo scopsis weberi para desarrollar una estrategia dual de control de hormigas este tema es un tema también bastante nuevo todavía no tenemos un tesista trabajando en él pero bueno es la idea para los próximos meses y ahora le quiero contar un poquito las capacidades que tenemos en el laboratorio ¿sí? bueno una de las actividades que hacemos a diario es aislar e identificar hongos entomopatógenos ya sea a partir de muestras de suelo o a partir de cadáveres de insectos que se sellan en el campo ¿se acuerdan hoy cuando les comentaba el ciclo? uno puede encontrar estos insectos en el campo así con el hongo saliendo por las partes blandas y bueno generalmente a partir de allí hacemos aislamientos y también a partir de muestras de suelo en el laboratorio hace un par de años diseñamos un medio de cultivo que nos permite obtener fácil y rápidamente cepas de hongos entomopatógenos o sea todos sabemos que los hongos entomopatógenos son de crecimiento lento y cuando uno trabaja con una muestra ambiental por lo general lo que sucede es que nos crecen contaminantes como fusarium tricodermas estos hongos que crecen rápido y nos tapan la placa entonces nosotros seleccionamos este medio de cultivo que se llama oatmeal setup que es sumamente selectivo y nos permite obtener muy rápido colonías de hongos entomopatógenos que es porulan rápido aquí se pueden ver colonias de metarrhysium colonias de boberia y bueno y lo violetita de acá es paesilomises el laboratorio consta o sea con todos estos aislamientos el laboratorio tiene entonces una micoteca donde tenemos distintas especies contamos con 389 aislamientos de boberia bastiana 56 de metarrhysium y 32 de scaopsi webberi todas estas cepas las usamos para investigaciones que se llevan a cabo en el laboratorio y todas cada una de estas cepas está preservada de 5 maneras diferentes tenemos bueno una de las técnicas que usamos es el glicerol al 20% que se guarda en freezer a menos 20 grados también tenemos liofilizados de cada una de las cepas que los guardamos en heladera repiques en tubo tanto en heladera como en freezer y también los conservamos en aceite mineral en heladera a 4 grados como les comentaba de todas estas cepas hacemos investigaciones en el laboratorio y en el cepario tenemos aislamientos que son efectivos contra diversas plagas aquí les muestro algunos ejemplos tucura picudo del algodonero taladrillo del té vinchuca garrapatas bobinas hormigas gusanos chinches cucarachas bueno y entre otros acá solo hay algunos ejemplos también tenemos de mosca que acá no puse la foto bueno también tenemos en el laboratorio protocolos ya diseñados y sumamente probados para la selección de agentes fúngicos para distintas plagas ¿no? generalmente lo que uno hace es mediante ensayos en el laboratorio selecciona los aislamientos más eficientes y también tenemos puesta a punto la producción masiva de los hongos entomopatógenos y también de los micoparásitos con los que trabajamos lo que no llevamos a cabo en el laboratorio es la parte de la formulación experimental generalmente con esto para hacer esta parte digamos nos tenemos que asociar ya sea a empresas o a privados que llevarían a cabo esta parte también en el laboratorio constamos con una cría de hormigas cortadoras una cría artificial esta cría se montó o sea tenemos un edificio donde tenemos dos especies de hormigas la cría es totalmente en cautiverio digamos nosotros lo que hacemos fue colectar las reinas en vuelo nupcial y a partir de allí desarrollar las crías en este momento tenemos cuatro colonias de Ata Sextens y ocho colonias de Acromilmex Lundi el hecho de tener esta esta cría nos permite llevar a cabo evaluación de productos hormiguicidas o sea ustedes saben que las hormigas son insectos sociales y como tal no es fácil diseñar un bioensayo con hormigas con ningún insecto social en realidad ¿por qué? porque uno con cualquier insecto lo que puede hacer es ponerlo en contacto con el hongo y evaluar a ver qué sucede en este caso si uno tomara hormigas sueltas y las pusiera en contacto con el hongo no podría apreciar nada porque la hormiga se moriría y no habría nada que cuantificar a partir de de esta cría nosotros lo que podemos hacer es armar mini hormigueritos como los que pueden ver acá en la fotografía que constan de una zona de honguera una zona de forrajeo y un basurero entonces podemos evaluar qué es lo que pasa con los productos en realidad bajo tierra digamos o sea podemos ver si la ponen en la honguera o sea si el producto lo llevan si no lo llevan si lo ponen en la honguera si lo sacan a la basura si el hongo se muere si el hongo empieza a achicarse si se mueren las hormigas bueno podemos evaluar un montón de cosas gracias a esta cría y bueno por ejemplo ven acá en la foto se puede ver un producto que estábamos evaluando cómo lo llevaron y lo colocaron en su jardín fúngico o acá podemos verlos en la manguerita cómo lo transportan acá podemos ver algunos que lo pusieron en la basura ¿sí? todo eso nos permite hacer este tipo de ensayos también tenemos diseñados y probados protocolos de ensayos a campo donde evaluamos tanto la selección de aislamientos virulentos como la evaluación de productos hormiglicidas o sea hemos hecho evaluaciones de productos tanto químicos como biológicos a campo y bueno y tenemos bien puesto a punto el protocolo para hacer este tipo de ensayos bueno por último les voy a comentar un resumen en realidad porque ya se los comenté los servicios que brinda el laboratorio tenemos identificación de hongos entomopatógenos servicios a terceros empresas veo ensayos en laboratorio para evaluar eficacia de productos insecticidas ya sea productos nuevos o productos de uso comercial hacemos ensayos a campo para evaluar hormiglicidas tenemos un servicio oleofilizado de cepas tanto fúngicas como bacterianas además bueno de como todos los grupos el asesoramiento a través del servicio de atención ciudadana de INTA en relación al control de plagas agropecuarias y con respecto al relacionamiento del laboratorio bueno nos relacionamos con diversas universidades con la universidad de buenos aires en particular tenemos tesis de doctorales en la de exactas y naturales y en la de farmacia y bioquímica también estamos relacionados con el CIT de Formosa que es el centro de investigación y transferencia bueno con ciertas experimentales de INTA como SALTA corrientes entre ríos y misiones y con las empresas tenemos un convenio de vinculación tecnológica con Acai Agro Sociedad Anónima y hacemos servicios también con empresas como Mamoreta bueno y por último les muestro el grupo de laboratorio los tres auxiliares son Martín Pini Brenda Goñi y Débora Moreira el ingeniero Bruno Schulse que es quien está terminando su tesis doctoral y el licenciado Diego Gómez que bueno está haciendo su tesis también en este momento y bueno ¿y quién les habla? Julieta Posadas les dejo mi contacto por si tienen alguna alguna consulta eso es todo gracias gracias muy bien buenos días mi nombre es Graciela Quintana yo soy investigadora del grupo de virus entomopatógenos y silenciamiento génico y vamos entonces a proceder a comentarles un poco en qué estamos trabajando y en lo que hemos venido desarrollando a lo largo de los años de esta establecida el laboratorio de virus entomopatógenos en su momento al que posteriormente con los años se agregó la temática del silenciamiento génico inició las actividades en el año 1987 para trabajar ya entonces en temas relacionados con la caracterización de virus entomopatógenos fundamentalmente los pertenecientes a la familia de los baculovirus y sus aplicaciones biotecnológicas como agentes de control microbiano una rama del control biológico ¿para qué? para dar respuesta ya entonces a alguna respuesta alternativa al uso de los agroquímicos para trabajar en el desarrollo de bioinsecticidas como herramientas para aportar en la producción orgánica y por supuesto con el objetivo de transferir esos logros al sector privado y de ahí llegar al sector productor ¿qué son los baculovirus? bueno los baculovirus son patógenos virus específicamente aislados de insectos principalmente del orden lepidóptera que causan elevada mortalidad se caracterizan por ser altamente específicos con un espectro de hospederos muy reducido por lo cual los hace bastante seguros por ser inocuos para artrópodos benéficos plantas y mamíferos como derivación de esa especificidad tan elevada y por lo tanto tienen un mínimo impacto no dejan residuos ni en fruto en hojas en ninguna parte tratada del cultivo y no contaminan el medio estamos hablando de agua sobre todo no fundamentalmente ni suelo son altamente compatibles con otras técnicas de control con otras tácticas de control factibles de ser producidos utilizando y ser por lo tanto comercializados y tienen escasa probabilidad de generar resistencia una vez que han sido aplicados al medio por esto los hacen candidatos ideales o los han hecho desde muchísimos años como candidatos ideales para hacer base de desarrollo de bioinsecticidas vamos a detenernos un poquito qué son los baculovirus o sea de las diversas familias de virus que enferman a los insectos es probablemente la familia de los baculovirus la que presenta los géneros con mayor potencial como candidatos para el desarrollo de un insecticida biológico hay dos géneros el de los granulovirus y el de los virus de poliedrosis nuclear o nucleopoliedrovirus específicamente los que son más utilizados estos virus se caracterizan por poseer una partícula infectiva denominada virión que está protegida dentro de una matriz de características proteica en el caso de los granulovirus es una única partícula infectiva que está cubierta en ese gránulo en ese cuerpo de oclusión y en el caso de los nucleopoliedrovirus adoptan una forma poliédrica y son numerosas las partículas que contienen en su interior ¿cómo actúa? bueno esquemáticamente en general estos virus van a ser van a actuar por ingestión es decir deben ser consumidos por el insecto a controlar una vez que penetran en el organismo se provoca una hidrólisis a nivel del intestino medio de esa matriz proteica que cubría o que protegía al virión es decir a la partícula infectiva propiamente dicha y así se produce la entrada al medio interno se produce una multiplicación a nivel del intestino hay una modificación de comportamiento en esas primeras horas en el insecto que implica dejar de comer de cesar de alimentarse y posteriormente esa infección que empieza a desarrollarse la enfermedad a nivel intestinal invade los diferentes órganos y tejidos provocando una septicemia que conduce al lisado de las células y a la muerte del insecto que estamos buscando controlar ese proceso puede durar en la naturaleza entre 5 y 7 días dependiendo de las condiciones ambientales de la dosis ingerida y de la viabilidad del agente biológico usado como principio activo bueno ¿y qué hacemos? ¿en qué trabajamos durante todos estos años y aún en la actualidad? trabajamos en como han visto antes como esto es un patrón muy común para todos estos entomopatógenos en la búsqueda en la caracterización la evaluación la producción experimental y el registro de estos agentes es así que entonces desarrollamos nuestras actividades en la colecta campo la identificación y la caracterización biológica y morfológica y molecular esto generalmente se hace por microscopía óptica tenemos por el tamaño de este tipo de agente microscopía óptica y microcopía electrónica apoyada por diferentes técnicas de de caracterización bioquímica ¿no es cierto? o ya a nivel incluso molecular pasamos después también trabajamos en la evaluación en condiciones de laboratorio la realización de bioensayos para poder desarrollar desde tanto evaluar la eficacia y la potencia la eficacia y estimar la potencia de estos agentes como también para evaluar compatibilidad con otras estrategias de control la etapa la etapa de producción y de formulación y control de calidad son las primeras etapas que nos llevan a el gran paso para llegar al producto comercial para poder realizar todos estos estudios tenemos que realizarlo sobre el insecto huésped ya que los virus son parásitos obligados que solo se van a multiplicar a expensas de la información genética del huésped por lo tanto trabajamos y contamos con el establecimiento y mantenimiento a través del tiempo de crías semi masivas de insectos huéspedes una vez que ya hemos seleccionado y hemos hecho todas estas evaluaciones entonces iniciamos la preparación de las formulaciones para poder finalmente realizar iniciar el registro de uso experimental y posteriormente el registro comercial pero para todo esto necesitamos el concurso y la asociación con el sector privado este es un ejemplo nosotros en el año 2000 y después de más de 10 años de investigación logramos registrar el primer insecticida biológico desarrollado por INTA y en el país para el control de carpocapsa para cultivos de pepita en aquel momento pere y manzana y membrillo y con posterioridad también se registró y se amplió su uso para el cultivo de nogal en el año 2002 no 2022 hay un error en el 2002 por homologación y a través de un acuerdo de transferencia de tecnología con el sector privado trabajamos logramos colocar a carpovirus en el mercado este convenio duró entre el año 2000 y 2018 hoy el producto ya está en el mercado y hay numerosas marcas hay un par de marcas que se utilizan frecuentemente para el control de carpocapsa y también fue muy importante el apoyo con el sector privado a través de un convenio de vinculación tecnológica con la empresa agrorroca específicamente con la cual trabajamos para poder hacer llegar este producto al campo bien evaluado entonces en esa etapa de transferencia de tecnología al sector productor nosotros también trabajamos en el establecimiento de estrategias de uso e incorporación efectiva en los programas de manejo integrado de plagas haciendo una amplia red de ensayos ya directamente en las regiones productoras y los evaluamos como única herramienta o en aplicaciones complementarias con otros productos ya sean insecticidas de origen químico o biológico evaluamos la compatibilidad con otras tácticas que son comunes en el caso de carpocapsa o de algunas otras plagas como la técnica del insecto estéril la liberación de enemigos naturales o el uso de la técnica de confusión sexual ya sea usando feromonas o cairomonas ampliación de uso a otros cultivos porque si bien los virus son muy específicos pero las plagas tienen un rango de alimentación mucho más amplia la extensión la difusión y apoyo a extensionistas y productores que este es un punto que hemos evaluado que es sumamente importante en el desarrollo de este tipo de bioinsecticidas porque existe aún hoy un gran desconocimiento de cómo manipularlos cómo aplicarlos cómo conservarlos entonces eso es seguimos acompañando también hasta esa instancia los estudios de monitoreo de resistencia control de calidad de las partidas de producción en laboratorio y campo también son reservados para este grupo de trabajo y para INTA en particular y también evaluamos un uso o hacemos un seguimiento con ensayos en campo del uso sustentable del producto entonces también establecemos relaciones entre dosis costos compatibilidad y evaluamos y buscamos nuevos aislamientos todos estos todos estos paquetes son sumamente importantes sobre todo los estudios para poder tener una trazabilidad y poder saber qué pasa una vez que liberamos estos agentes que como ustedes bien saben son agentes que se liberan al medio y que son vivos y siempre hay coevolución no es cierto en el ambiente con el huésped y dentro del cultivo porque son características con muchas variables que no podemos medir pero por supuesto que todos esos trabajos los tenemos que hacer integrando nuestras acá hay un ejemplo específicamente de lo que pasó con el virus de sidia pomonella para el desarrollo de este insecticida donde tuvimos que asociarnos si es necesario con distintos sectores como la cámara nogalera en aquel momento tratar de buscar fondos en distintas presentaciones de ofertas que haya dentro del sistema científico y técnico con universidades privadas y también con el sector privado en la actualidad en que estamos trabajando muy fuertemente en la evaluación de formulaciones báculo virales para el control de lepidópteros plagas en sistemas hortícolas agroecológicos con el objeto de evaluar eficacia de estas formulaciones identificar posibles sinergismos entre diferentes agentes de biocontrol desarrollar métodos de identificación y cuantificación mediante el uso de técnicas moleculares las actividades por supuesto siempre son paralelas y componen actividades tanto de laboratorio como actividades de campo en laboratorio desarrollamos crías del insecto huésped el control de calidad la compatibilidad con los insecticidas de mínimos impactos y en las actividades de campo se está trabajando muy fuertemente en la evaluación de dosis y formulados tal vez no ha quedado muy claro pero esto es para el control básicamente de espodoptera frugiperda no es cierto la oruga militar tardía en cultivos de maíz estos trabajos se hacen todo lo que componen los componentes de laboratorio en el IMISA en el laboratorio de virus entomopatógenos y con los insectarios de crías como apoyo y las actividades de campo se llevan a cabo en la estación experimental de Gorina del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires Bueno muy bien ahora les agradezco la atención y el doctor Ricardo Salvador va a seguir comentándoles entonces en qué estamos trabajando bueno buen día mi nombre es Ricardo Salvador y les voy a comentar los trabajos que estamos realizando dentro de este grupo en la línea de silenciamiento génico dentro de esta línea de silenciamiento génico lo que nosotros estamos las trabajos que se están realizando es la evaluación del uso del AR interferente para distintas plagas de interés agronómico así también como patógenos y parásitos de insectos benéficos simplemente comentar a qué denominamos silenciamiento génico es conocida que la información que está almacenada en ADN puede ser transcripta en distintos tipos de ARN entre los cuales se encuentra el ARN mensajero y estos pueden ser traducidos a proteínas hace más de 20 años se descubrió que la incorporación de ARN doble cadena dentro de las células consecuencias homólogas a estos ARN mensajeros iniciaban un mecanismo celular que terminaba en la degradación de estos y por lo tanto la inhibición de la síntesis proteica a este mecanismo se lo denominó silenciamiento génico y a ese ARN que dispara el proceso se lo denominó ARN interferente este proceso fue después hoy en día se conoce más en detalle como es la maquinaria celular que desencadena este silenciamiento génico en qué procesos básicamente regulación de la expresión génica y control de patógenos intervienen y fue rápidamente aplicado en artrópodos con dos fines principalmente uno hacer estudios a nivel funcional determinar función génica en distintos grupos y por otro lado control de insectos de interés médico veterinario nosotros actualmente empezamos en realidad nosotros empezamos a trabajar en esta línea hace más de 10 años y nuestra primera línea de trabajo fue en el control evaluar este mecanismo para el control del picudo algodonero para eso se realizaron estudios transcriptómicos los primeros realizados en el país en donde pudimos determinar cómo es necesario en esta estrategia cuáles genes son esenciales para la vida en este caso de este insecto y tenerlos como blancos de silenciamiento esos genes generalmente nosotros los evaluamos a nivel de laboratorio para determinar su eficacia en el control principalmente buscar índices significativos de mortalidad y en el caso de picudo algodonero encontramos genes que provocaban en el insecto una mortalidad significativa y esos genes en colaboración con el instituto de biotecnología fueron incorporados en construcciones genéticas con las cuales se transformaron plantas de algodón en el grupo de genética del instituto de genética del INTA de Castelar y eso permitió la obtención de plantas transgénicas de algodón que hoy en día se están evaluando a campo para determinar su efecto ante la presencia del insecto plaga después otra de las técnicas con las que manejamos en el grupo es el uso de virus que inducen silenciamiento génico que nos permiten en plantas hacer estudios de genes blanco para determinar cuáles son aquellos principalmente de insectos que son herbívoros lo que hacemos en este caso es expresar en plantas RNA doble cadena después hacer la evaluación del efecto sobre el insecto blanco tenemos otras líneas trabajamos en este caso en colaboración con el grupo que dirige la doctora Alejandra Escanapieco del instituto de genética en donde evaluamos el uso de AR interferente para el control de parásito uno de los principales problemas en la apicultura que es el electroparásito barroa destructor y otra de las líneas que tenemos también en colaboración con trabajamos en colaboración con el instituto de virología es el uso de AR interferente para el control de virosis que afectan a los insectos acá lo que estoy mostrando es bueno estas dos líneas que mencioné recién que es una del uso de AR interferente para el control de virosis ese trabajo lo está realizando se viene llevando adelante por la licenciada Ferrufino que es parte de su trabajo de tesis doctoral y los trabajos en barroa los lleva adelante Irina Mustansky que hoy está doctorada y como mencioné previamente se realizaron en el instituto de genética tenemos distintas líneas de financiamiento acá lo que voy a mencionar son las que tenemos en el grupo que incluye la línea de baculovirus y de silenciamiento tenemos un fondo de innovación tecnológica para la evaluación a campo lo que me comentó mi colega la ingeniera Graciela Quintana que se está realizando en la estación experimental de Gorina tenemos líneas de INTA que aportan fondos para también las líneas de investigación de baculovirus tenemos una colaboración con el IBBM el Instituto de Biotecnología y Bioquímica de la Universidad Nacional de La Plata y CONICET a cargo de la doctora Leticia Ferrelli con la cual tenemos un PICT también para estudios básicamente estudios básicos asociados a baculovirus autóctonos y en el caso de la línea de silenciamiento esta línea se inicia con un convenio de vinculación tecnológica entre el INTA y las provincias algodoneras en donde permitió llevar adelante los trabajos de investigación relacionados con el PICUDO tenemos líneas de investigación INTA que financian también el uso de AR interferente para coliópteros no lo mencioné también pero tenemos una línea donde se evalúa AR interferente para el control de espodoptera fruquiperda un lepidóptero que son parte de los estudios doctorales que está llevando adelante el licenciado José Nis tenemos también como mencioné financiación INTA y colaboramos también con la Universidad Nacional de la Plata el IBM de la Plata y CONICET en el uso de AR interferente para el control de HLV que es una enfermedad emergente en cítricos los servicios que ofrece el grupo es como mencionó la ingeniera Quintana caracterización molecular y biológica de baculovirus hacer ensayos de eficacia de estos agentes patógenos hacer ensayos de compatibilidad de los baculovirus con otros tanto agentes de biocontrol o productos de origen orgánico que pueden ser utilizados también como insecticidas tenemos crías telepidópteros como es el caso de SIDI apomonela espoptera fruquiperda se ha criado también epinoteoporema anticarcia gematales helicoverpa armígera rechiprucianú se realizan capacitaciones y entrenamiento en lo que es relacionado a las crías artificiales de insectos se dictan cursos de grado y posgrado y el relacionamiento es tanto con organismos públicos organismos académicos facultad de ciencias exactas facultad de agronomía el CENASA el ISCAMEN de Mendoza Consejo Federal el Instituto Jules Kahn de Alemania que está también abocado a la prospección y evaluación de agentes de biocontrol dentro del INTA colaboramos como lo mencioné previamente con el Instituto de Genética tenemos trabajos en colaboración con el Instituto de Biología de Biotecnología con la Estación Experimental de Espeña y también hay un relacionamiento con el sector privado con empresas como Estensac en donde se están evaluando compuestos orgánicos para establecer su compatibilidad con el caso de los vacuolovirus con Agro Roca y con empresas también asociadas al uso de biensumos los integrantes del grupo podemos mencionar a Marcelo Farinón y Lorena Ruiz Díaz que se encargan en todo lo que es la cría de insectos en mantenimiento la multiplicación de agentes patógenos también mencioné a José Nis que está terminando su tesis doctoral en el tema de silenciamiento génico para el control de espodoptera frugiperda la licenciana Alaria Pedarro que está iniciando sus estudios doctorales en el uso de reinterferente para control de plagas de insectos perjudiciales en algodón el doctor Marcelo Berreta quien les habla quien habló previamente la ingeniera Graciela Quintana y trabajamos en estrecha colaboración con el Instituto de Biotecnología principalmente con el doctor Esteban Job bueno muchas gracias y bueno me queda mencionar también el personal técnico que si bien no son los que están en la foto al licenciado Maximiliano Pérez el ingeniero Marco D'Amico y la ingeniera Valesa Castaldo que son los que colaboran en el desarrollo de las tareas de experimentación a campos con los baculovirus bueno muchas gracias bueno muchas gracias Ricardo les recuerdo que la próxima presentación la última presentación estará a cargo de la doctora Melisa Pérez del grupo de bioprocesos y que después de su charla vamos a dar respuesta a las preguntas que se fueron poniendo en el chat así que bueno le paso la palabra a Melisa y les agradezco por el acompañamiento hola muy buenos días a todos bueno como me presentó el doctor Marcelo Berreta mi nombre es Melisa Pérez y soy responsable del área de bioprocesos esta área por sí sola como grupo separado es un área nueva en el instituto siempre tanto en el instituto y en todos los grupos se ha trabajado en el desarrollo de bioinsumos existió en su momento una planta piloto pero como les estaba comentando en forma de área y de grupo apartado está dando sus primeros pasos para entender qué se dedica el área de bioprocesos vamos a ver lo que es un concepto el concepto de qué es un bioproceso los bioprocesos son aquellos procesos que utilizan células microbianas animales o vegetales y sus componentes celulares para producir productos nuevos que estén relacionados con diferentes industrias como por ejemplo la de la alimentación la farmacéutica la química y la que nos compete a nosotros que es la agropecuaria para qué utilizamos estos bioprocesos para desarrollar bioinsumos como estuvimos escuchando a lo largo de toda la jornada se desarrollan biofertilizantes bioinsecticidas y biofungicidas el área de bioprocesos trabaja en forma transversal con los diferentes grupos del instituto como por ejemplo con el grupo de hongos entomopatógenos con el insumos bacterianos con el de hongos antagonistas y fitopatógenos en el cual también hay una relación con el grupo de otra área que es el de tratamiento de residuos que también a su vez trabaja con los diferentes grupos con el laboratorio de bacterias promotoras de crecimiento vegetal y con el grupo de virus entomopatógenos entonces para entender cómo es que se desarrolla un bioinsumo en el laboratorio vamos a ver las diferentes etapas la primera etapa es el aislamiento la selección y caracterización de microorganismos los cuales tengan un potencial biotecnológico para ser utilizados para el desarrollo de un bioinsumo luego lo que se hace es la selección de la tecnología de cultivo tanto en estado sólido como en estado líquido pasamos a una tercera etapa que es la optimización de ese medio de ese medio de cultivo y las condiciones del mismo luego el escalado del proceso de producción del microorganismo y o sus metabolitos y por último el desarrollo de formulados las dos primeras etapas las realizan los laboratorios de investigación y el área de bioprocesos se basa en la optimización del medio de cultivo en el escalado del proceso y en el desarrollo de los formulados trabajando en forma conjunta con los diferentes grupos entonces dentro de las capacidades que tiene el área tenemos la primera que es la optimización de un medio de cultivo lo que se hace es seleccionar un medio cual sea propicio para ese microorganismo esto a veces lo realiza el propio laboratorio entonces al área de bioprocesos lo que llega es el medio el cual se va a utilizar y lo que hacemos es análisis exploratorios mediante diseños experimentales para encontrar cuáles son los factores que van a influir en la variable respuesta que nosotros queremos mejorar como por ejemplo en recuentos en producción de proteínas entonces una vez que se encuentran cuáles son esos factores que influyen en la respuesta lo que se hace es aplicar otro diseño experimental y determinar los valores óptimos de esos factores de esa manera hacemos un mejoramiento del medio y confirmamos si realmente ese mejoramiento fue efectivo o no la segunda capacidad que presenta el curso el curso perdón el grupo es el escalado en cultivo líquido sumergido el instituto cuenta con un fermentador de 7 litros con un volumen máximo de trabajo de 5 litros en este equipo nosotros lo que podemos obtener y podemos determinar son diferentes parámetros los cuales vamos a ir controlando a lo largo del bioproceso como sea la temperatura el oxígeno disuelto el pH la agitación y la aireación una vez que finaliza ese proceso nosotros podemos llegar a obtener podemos obtener una curva de crecimiento como ven por ejemplo acá en la imagen esta curva de crecimiento es de una bacteria la cual es una bacteria entomopatógena luego se puede obtener la velocidad específica de crecimiento el K le por A del fermentador que es el coeficiente de transferencia de oxígeno que ocurre dentro del mismo el rendimiento del producto y el rendimiento de la fuente de carbono todos estos parámetros una vez establecidos nos va a permitir poder hacer una escala mayor por ejemplo pasar a una planta piloto este es un trabajo que se realiza en forma conjunta con el ingeniero Bruno Schulze y con el asesoramiento del licenciado Matías Apiola por último dentro de las capacidades lo que se hace es el desarrollo de formulados los formulados pueden ser de tipo líquido o sólido acá en la imagen observamos un sustrato sólido con tricoderma afroarcianum y en otra imagen un formulado líquido de Bacillus thuringiensis para el control de Aedes aegypti ¿cómo está conformado un formulado? por un ingrediente activo que es principalmente el microorganismo o el metabolito el cual el microorganismo produce y sustancias adicionales las cuales pueden ser inartes y coadyuvantes ¿cuáles son las consideraciones que se tienen que tener para el desarrollo de un formulado? es que tenga una eficacia biológica utilizando baja cantidad de ingrediente activo tiene que ser fácil su aplicación el producto tiene que ser estable a lo largo del tiempo los costos de la formulación tienen que ser bajos al igual que el riesgo de manipulación por parte de los trabajadores el área de bioprocesos trabaja participa en varios proyectos en varias líneas de investigación de proyectos INTA también este año se ha presentado varios proyectos al biodesarrollar en conjunto con los laboratorios como por ejemplo para el desarrollo de un compost enriquecido a base de hongos benéficos para el manejo de sustentable de cultivos intensivos junto con el laboratorio de hongos antagonistas y fitopatógenos y el laboratorio de transformación de residuos también para el desarrollo de un bioinsecticida bacteriano para el control del escarabajo de la cama de pollo junto con el laboratorio de insumos bacterianos para el desarrollo de un biofertilizante destinado a la producción vegetal a base de azotobacter y bacillus megaterium junto con el laboratorio de bacterias promotoras de crecimiento vegetal y por último un inoculante a base de panebacillus polimixa para el control de hongos fitopatógenos y la estimulación del crecimiento de cultivo de maíz y soja también junto con el laboratorio de bacterias promotoras de crecimiento vegetal y con el laboratorio de insumos bacterianos a su vez también el área realiza servicios a terceros bueno muchas gracias bueno muchas gracias melisa entonces vamos a pasar al espacio de las preguntas para que los distintas disertantes puedan responder vamos a iniciar vamos a tratar de seguir el orden en que se fueron dando las charlas así que tenemos una pregunta para la doctora Mariana Puente de Viviana Bondaruc que la consulta es si hay estudios de inoculación de PGPR en cultivo de servicios cobertura y extensivos y qué tal buenos días sí hay estudios los estudios en cultivo de servicios lo está realizando el doctor Piccinetti él tiene respuestas favorables si quieren escribirle se pueden poner en contacto con él para que les dé mayor información el mail es piccinetti.carlos arroba intagobar igualmente ahora lo escriben en el chat bueno bueno perfecto entonces tenemos preguntas para Daniela que las formuló Matías Zapiola son dos ¿dónde hicieron el estudio de Malditoff de Parabacillus Megaterium y la otra es si mezclan la roca fosfórica con pseudomonas y luego aplican o se aplica todo por separado el estudio de Malditoff lo hicimos en la facultad de farmacia y bioquímica pero el equipo en sí está en el hospital de clínicas que se encuentra en capital en Cava y por otro lado los ensayos que realizamos hasta el momento la roca fosfórica se aplica por separado del inoculante se realiza primero la aplicación de la roca fosfórica luego la siembra y por último la inoculación esos son los ensayos que estamos realizando hasta el momento pero tenemos que seguir evaluando el tema de la aplicación si en conjunto o por separado bueno muchas gracias bueno muy bien tenemos otra pregunta para Julia García del mismo grupo de Julián Guarinielo nos pregunta si para la selección de cepas tolerantes también generan variabilidad por algún método del tipo mutagénesis no solamente utilizamos el banco de cepas que contamos no usamos ese tipo de transformación bueno muchas gracias perfecto entonces pasamos a las preguntas que se dirigieron a la segunda charla para Vanessa en este caso vamos a empezar con dos preguntas que realizó Florencia Yañez la primera es si existe algún manual de prácticas estandarizadas para la extracción según el tipo de metabolitos sí debe haber metodologías y protocolos en función de qué extracto uno quiere obtener y básicamente podés utilizar distintos solventes pero sí hay protocolos para poder llevar adelante la extracción de algún metabolito puntual que uno quiera obtener bien y la segunda es cómo se realiza el enriquecimiento de enmiendas básicamente a partir de la inoculación con los microorganismos probamos distintos tipos de metodología dosis y la supervivencia del mismo a lo largo del tiempo no sé si responde la pregunta María Teresita Benzo pregunta si la aplicación de tricoderma es siempre preventiva y no cuando la enfermedad ya está presente en realidad el tricoderma al ser un género de hongos de suelo principalmente lo que uno busca con la inoculación en forma preventiva es que pueda colonizar y que pueda establecerse y que pueda ser competitivo por eso se recomienda siempre como aplicación preventiva pensemos que es un microorganismo algo biológico no no tiene el modo de acción de un químico en donde sí uno puede ser preventivo y curativo por eso es fundamental también la biodiversidad que se encuentra en el suelo y tricoderma tiene que establecerse para poder ser competitivo y poder realmente controlar al fitopatógeno bien una pregunta relacionada era hasta cuántas veces durante el cultivo se recomienda aplicar y creo que un poco también está ya la respuesta con la pregunta anterior y para mí sigue siendo preventivo la mejor forma y más cuando va a acompañar en los primeros estadios del cultivo muy bien bueno gracias Vanessa ahora vamos a pasarle algunas preguntas que llegaron para su charla a Diego Sauca la primera de ellas es de Juan Palacini que pregunta cómo hacen el clonado de los genes CRI y si usan CRISPR sí básicamente en realidad el clonado va a depender de la proteína que querramos expresar generalmente dependiendo de eso podemos usar vectores comerciales expresarlo en Escherichia coli pero también usamos principalmente distintos plasmidos de Bacillus Turingiensis que los transformamos en distintas cepas acristalíferas de Bacillus Turingiensis y los usamos como sistema de expresión bueno perfecto gracias Diego y ahora hay otras preguntas más cuatro de las cuales están relacionadas así que las voy a leer en conjunto para que luego Diego las pueda responder María Teresita Benzo pregunta si la modificación génica de proteínas CRI lleva a microorganismos OGM si se podrían usar luego en bioinsumos con estas modificaciones o si hablamos de edición génica en el mismo sentido María Eugenia Farías nos consulta cómo sería la parte regulatoria para aplicar GMO Juan Palazzini entiende que no se pueden liberar estos OGM y Fiamma Ducret si la modificación génica es sobre GEN CRI y si luego se purifican estas proteínas y luego constituirían el principio activo del bioinsumo creo que se relacionan todas y ahora Diego va a aclarar un poco el escenario respecto a esto por ahí por una cuestión de tiempo no pude profundizar durante la presentación pero algo que quería mencionar es que bueno nuestras investigaciones nosotros estudiamos principalmente Bacillus turingiensis y su aplicación puede ser a través de dos vías ustedes ya saben una es usando esporas y cristales de Bacillus turingiensis como ingrediente activo de insecticidas esa es una forma y otra forma por las cuales también estudiamos Bacillus turingiensis es los genes que codifican distintas toxinas insecticidas las estudiamos con la finalidad de seleccionar candidatos para la construcción de plantas transgénicas que formen los cultivos BT pero bueno nosotros llegamos hasta ese punto la selección de candidatos que puedan ser incluidos en ese tipo de organismo no está dentro por el momento dentro de nuestros nuestros objetivos desarrollar microorganismos modificados genéticamente para liberarlos ¿no? ok pregunta también para Diego de Norma Nobile es ¿qué avances hay con Cidia Pomonella y Bacillus? bueno sí también por una cuestión de tiempo no presenté no presentamos nada de esa línea de investigación tenemos seleccionadas tenemos también una tesis doctoral hecha sobre Bacillus que son muy eficientes en el control de Bacillus Turingiensis estoy hablando que son muy eficientes en el control de Cidia Pomonella todo a nivel de laboratorio ¿sí? también tenemos optimizados medios de cultivos para la producción de alguna de estas cepas de las más activas pero bueno en esa línea estamos hasta ese punto pero la idea es poder tener formulados específicos para el control de la Carpocapsa y bueno poder desarrollar este tipo de bioinsecticidas bueno y por último una última pregunta para Diego que también es compartida con Julieta que dio la presentación de hongos así que la formuló María Riquelme y se las paso para que ellos en orden la puedan contestar si han evaluado cepas de Bacillus y de hongos contra mosca de la fruta bueno contesto primero con respecto a Bacillus no sé si cuando María se refiere a Bacillus se refiere específicamente a Bacillus Turingiensis pero bueno una de las ventajas que tiene las cepas distintas cepas de Bacillus Turingiensis generalmente es la especificidad y eso está dado por los factores de virulencia que produce en general las proteínas CRI que son los factores de virulencia para insectos más comunes que presentan esta Bacillus Turingiensis no hay proteínas que sean específicas para la mosca de la fruta puede haber no hemos trabajado específicamente estudiando Bacillus Turingiensis y la mosca de la fruta pero lo que puedo aportar es que hay citas bibliográficas o escuchado de ciertos productos a base Bacillus Turingiensis que manifiestan ser activos en la mosca de la fruta o también mosca doméstica pero bueno mi opinión es que hay que tener cuidado con eso sobre todo si no están registrados no conozco en principio algún producto registrado que sea específicamente para el control de esa plaga pero bueno no estoy seguro pero hay que estar atento porque no todos los productos a base Bacillus Turingiensis sirven para controlar cualquier plaga cualquier insecto eso hay que en principio y después hay cepas de Bacillus Turingiensis que están prohibidas para ser incorporadas en bioinsecticidas porque pueden producir un metabolito en específico que se conoce como beta exotoxina que es inespecífica no solamente por el orden de insectos que puede afectar sino también incluso afecta a células mamíferos entonces las cepas que producen ese metabolito y que muchas veces puede pasar desapercibido por algunos productores hay que estar atentos así que pero concretamente no tenemos nada estudiado con respecto a la mosca de la fruta pero si se refiere a algunos productos que estén dando vuelta bueno hay que tomarlos con cuidado es mi opinión ok muchas gracias Diego Julieta entonces bueno si nosotros si con respecto a hongos entomopatógenos tenemos algunas cepas seleccionadas que son efectivas contra las larvas saltonas de mosca de la fruta son ensayos que se hicieron hace un tiempo pero bueno las cepas están en la colección no eso ok bueno hay un poco de acople ¿no? ¿se escucha bien ahí? ok tenemos tres preguntas más para Julieta la primera de Belén Funes Julieta se refirió en algún pasaje de su charla respecto a un medio selectivo y Belén nos pregunta sobre su composición hola bueno si que tal Belén mira ese medio de cultivo nosotros lo publicamos en un trabajo científico en la revista Micología si querés escribime privado y te paso el paper no hay ningún problema y ahí está toda la composición y el protocolo para prepararlo ok otra pregunta para Julieta es de Norma Borocito ¿cuál es la idea de aislamientos de actinobacterias que afectan al escobopsis y cómo se incluirían en el manejo de hormigas cortadoras? ok bueno ¿qué tal Norma? mira en realidad este es un tema nuevo que estamos tratando de abordar y lo que a nosotros nos interesa es evaluar cómo es la relación entre escobopsis weberi y los actinomisetes o sea queremos ver los tipos de inhibiciones que se producen con la idea de en algún futuro digamos poder encontrar algo que inhiba los actinomisetes y lo podamos incluir en un formulado pero digamos es todo muy teórico o sea todavía no es un tema que hayamos arrancado a trabajar si bien tenemos actinomisetes ya aislados hemos probado algunas interacciones es algo que digamos recién lo estamos iniciando pero la idea es un poco eso tratar de agregar al formulado algo que inhiba a las actinobacterias y de esa manera permita que el escobopsis después pueda crecer cuando está en la honguera bien y tenemos otra pregunta de María Teresita Benzo que nos pregunta en el caso de los hormiguicidas ¿conviene más que sea con base sólida para mejorar la aplicación? claro sí generalmente nosotros con hormigas lo que trabajamos son cebos o sea lo que uno los productos líquidos para hormigas cortadoras no tienen por lo general un buen funcionamiento porque lo que se tiene que lograr es que la hormiga lo acarree y lo lleve hasta su honguera digamos entonces por lo general si bien nosotros no hacemos formulados pero los formulados que evaluamos ya sea de empresas o algo experimental siempre son cebos cebos que las hormigas llevan hacia el nido pero sí siempre es sólido bueno muy bien gracias Julieta tenemos siguieron llegando algunas preguntas más como tenemos algo de tiempo bueno no demasiado ¿cómo se acerca a una empresa a solicitar colaboración y o desarrollo de productos o bien para comercializar los productos desarrollados? nos pregunta Leo Davies hola ¿qué tal? Leo ¿cómo andás? bueno habitualmente lo que ocurre es que la empresa se contacta a veces a través de los profesionales alguna vez a través de la dirección y digamos nos acerca la inquietud que tiene ¿no? porque digamos más allá de que el INTA tiene una serie de herramientas que tienen que ver con el armado de convenios ya sea de colaboración técnica de investigación y desarrollo o incluso con servicios a veces digamos las demandas son para servicios lo que tenemos que tener en claro es cuál es la necesidad que tiene la empresa y ver si nosotros podemos o no responder a esa necesidad pero generalmente es simplemente un mail digamos ahora por ejemplo tienen en pantalla el mail de la dirección del INISA en donde pueden escribir todo tipo de inquietudes incluyendo algunas específicas para algunos de los compañeros que acá hicieron presentaciones que con mucho gusto se las vamos a a pasar hay una hubo una pregunta que quedó este de una de las presentaciones creo que era de un colega de Bolivia que quería saber si las cepas se podían este digamos acceder a algunas cepas de los separios del INISA habitualmente digamos las cepas que tenemos a disposición son las cepas que son de referencia INISA habitualmente lo que se firma es un acuerdo de transferencia de materiales y demás para cuando ya se trata de cepas nativas bueno nosotros somos respetuosos del protocolo de Nagoya y ya y además de trámites digamos que puedan existir digamos por medio ambiente por el ministerio de medio ambiente para la importación o la exportación de material biológico ¿no? de recursos genéticos así que ahí digamos sería ya sería ya otra situación pero bueno como mencioné antes en el caso de las empresas por ahí está bueno saber cuál es la demanda concreta para poder responder un poquito más puntualmente no sé si hay otra pregunta Marcelo nos preguntan también si la presentación va a estar disponible online y si se está grabando y se va a subir a YouTube y después les vamos a pasar un link con el que van a poder entrar para verla perfecto perfecto y no sé si quedó algunos más ¿hay alguna pregunta más? acá con respecto a hongos entomopatógenos pregunta Alejandra Gutiérrez ¿qué trámites deben realizar para poder tener la autorización para evaluar los formulados en base a hongos entomopatógenos a campo? tal vez Julieta vení podemos se acerca Julieta hola hola ¿qué tal? bueno en general lo que uno hace es para las cepas lo que nosotros tenemos son unos permisos de ensayo digamos que los otorga el CENASA nosotros por ejemplo tanto para Metarrhysium como para Boveria tenemos permisos en el laboratorio para hacer los ensayos en el campo siempre en condiciones experimentales y bueno después también depende del tipo de ensayo que uno quiera hacer si uno quiere trabajar por ejemplo con un bovino para el control de rapatas bovinas ya ahí necesitamos el CENASA y bueno y otro tipo de autorizaciones pero en general para ensayos tipo los ensayos que hacemos con hormiglicidas a campo con esos registros que tenemos en el CENASA que nos permite digamos hacer los experimentos en el laboratorio nos alcanzan bueno no sé Marcelo si quedó alguna otra pregunta ahí tenemos una pregunta si mejor que pas ser disponibles en como patógenos para el agurismo hay no sé si también bueno digamos depende me voy a poner pantalla este tendríamos que ver digamos por ahí no hay específicamente pero por ahí tenemos alguna prospección de cepas para el grupo digamos al que pertenece yo digamos por eso estaría bueno digamos si acercamos por mail la consulta concreta y además en tomopatógenos es medio como que o sea pueden ser virus pueden ser hongos pueden ser bacterias hay como como varias varias este digamos posibilidades entonces bueno estaría bueno digamos acercar la propuesta puntualmente y así podemos contestar mejor ok perdón yo cuando formulé la pregunta que está contestando Mariana estaba inadvertidamente silenciado así que la pregunta era si había disponibles entomopatógenos para dalvulus mayas creo que no se había escuchado pero bueno ya tenemos la respuesta perfecto esa sería la idea digamos si pueden acercar la pregunta puntual digamos porque precisamente tenemos varios entomopatógenos y habría que ver digamos porque por ahí hay para el grupo al que pertenece pero por ahí no específicamente entonces habría por ahí que pensar en hacer alguna actividad puntual para definir algún entomopatógeno más selectivo ok una consulta más de Giovanna Escobar que fue muy parecida a la que le hizo a Vanessa pero en este caso se la dirige a Mariana Puente y a Julia García respecto al acceso a las cepas pero creo que ya fue contestada así que se podría poner en contacto es general digamos es para todos los heparios del INISA para todo tipo de microorganismos bueno hay una pregunta de Leo Davies también que nos consulta cuánto dura un proceso en promedio desde el aislamiento hasta el producto terminado para aplicación creo que es general claro variaría mucho de acuerdo a los casos pero tal vez yo diría que por lo menos 10 años 10 años y después 10 años por lo menos para llegar a la selección a la caracterización de un microorganismo y después viene toda la etapa en que hay que definir una formulación de ese microorganismo o sea el producto comercial y en el medio tiene que haber alguna etapa de escalado o de escalado experimental que facilite llegar al escalado comercial así que sí estamos hablando de 10 15 años fácilmente ese sería el siguen llegando mensajes para en este caso nuevamente para el grupo de bacterias promotoras si han trabajado con el género asipia o semejante no con ese género no hemos trabajado y una pregunta para Diego realizan la detección de beta exotoxinas que la pregunta Fernanda Monela si bueno estamos hacíamos la parte se puede determinar por distintos métodos la respuesta es sí pero va a depender algunos se hacen con en mosca doméstica en este momento creo que la cría no la tenemos disponible pero bueno habría que si hay una demanda puntual tenemos la capacidad tendremos que ver si lo podemos hacer concretamente pero si no es a través de una forma directa podemos evidenciar su presencia a través de métodos moleculares ok muchas gracias Diego estamos revisando a ver si han aparecido algunas más bueno yo aprovecho este este momento que Marcelo está revisando si viene alguna consulta más para comentarles que del 6 al 10 de noviembre vamos a hacer un curso de insumos para profesionales del sector así que bueno en breve vamos a sacar el flyer digamos con todos los detalles así que bueno esperamos poder contar con la presencia de ustedes bueno por mi parte agradecer a toda la gente que está agradeciendo así que nos pone muy contentos bueno no tengo mucho más que decir y te paso bueno bueno entonces vamos a dar por finalizado el encuentro agradeciendo a todos y a todas los que se conectaron a su interés a sus consultas y bueno queda el mail de la dirección si no pudieron tomar nota mientras pasaban las presentaciones de los compañeros y de las compañeras para que puedan acercar sus consultas y por supuesto tenemos sus direcciones de mail a donde les vamos a acercar el link con la presentación así que bueno muchas gracias a todos nos despedimos y que tengan un excelente día hasta luego y y y